Bienvenidos al Regenbogen Parade 2024, una celebración que se lleva acá en Viena, Austria, cada año en honor o más bien en apoyo a la comunidad LGBTIQ. Así que señores, hoy vamos a pasar una tarde por aquí para mostrarles cómo se vive acá en Viena esta celebración y contarles un poco de cómo comenzó todo esto, así que acompáñenme. El Regenbogen Parade es una gran celebración donde se manifiesta el apoyo que existe en Austria a la comunidad LGBTIQ+. Este año se celebró en su edición número 28 y es la manifestación anual más grande de toda Austria. Esta es una celebración donde se manifiesta el apoyo a una sociedad basada en el aprecio, el respeto y la igualdad de derechos, independientemente de la orientación sexual, la identidad de género o las características sexuales. Hoy se espera que existan unas 300.000 personas a esta actividad y se viene celebrando desde el 25 de mayo hasta mañana 9 de junio. ¿Sabían que desde el año 2009 en Austria es posible la unión civil de derechos entre parejas del mismo sexo, haciendo que tenga efectos jurídicos en muchas áreas del derecho en el país? Y desde el año 2019 es posible el matrimonio igualitario en personas del mismo sexo, haciendo así que en el año 2004 en Austria se promulgara una ley que combatiera la discriminación por la orientación sexual. Acá antes, en la Segunda República, había muchas personas que habían sido enjuiciadas por su orientación sexual y desde el año 2004 se promulgó una ley en donde ya cualquier persona que tuviese discriminación por esta causa podía denunciar. Austria despenalizó la homosexualidad en 1971, pero hasta inicio de los 2000 siguieron existiendo excepciones jurídicas discriminatorias, por lo que se decidió compensar a homosexuales que fueron encarcelados en épocas anteriores, poniendo a disposición 33 millones de euros que ya han sido repartidos entre las víctimas. Asimismo, el Parlamento aprobó una iniciativa para la restitución de la dignidad, que consiste en borrar del Registro Nacional de Sentenciados los nombres de las personas que fueron enjuiciadas por amar a alguien del mismo sexo. Ahora, algo muy importante, que las personas que tienen cierta orientación sexual ya no tienen discriminación para pertenecer a la milicia austriaca, algo que también Austria es pionero porque no todos los países permiten que las personas del mismo sexo se casen y extra también puedan pertenecer a la milicia. Y bueno, mis amores, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que hayan conocido un poco más de lo que es la cultura acá en Austria, una cultura que se basa mucho en el respeto, en la igualdad y en la libertad de pensamientos y de orientaciones sexuales. Así que bueno, espero verlos en un próximo video y que puedan seguir por acá siguiéndome en todas mis redes sociales. Y recuerden que si requieren asesoría personalizada para emigrar a Austria, me pueden escribir a mi mail. Nos vemos en un próximo video, chicos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!